Todos los niños crecen aceptados, Peter Pan y yo ¡Hola, terrícolas! Y hasta la primera vez que ves uno de mis videos Pues... ¡Bienvenido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bienvenida! ¡Aaah! Suscríbete ya, ya, ya O serás un huevo podrido Y pues nada En el anterior, 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 anterior video O sea, 24 horas en el baño Una de ustedes comentó Oye, a mi Duran se roba en el closet 24 horas, por favor Obviamente que no Ah, no es cierto Obviamente que por supuesto que claro que sí Hoy vamos a durar 24 horas en el closet Chan, chan, chan ¿What? Así como escuchó, señor ama de closet Así que... ¡Comenzamos! En este momento son las 8 y 24 de la mañana Yish, ush, ayayay Entonces tengo que durar aquí encerrado Hasta las 8 y 24 de la mañana De mañana ¡Sí! Let's do it O sea, hagámoslo Para los de poco inglés Bienvenidos, terrícolas del amor, a mi closet Mejores amigos Aquí ya hay muchas cosas que vamos a estar utilizando Durante estas 24 horas Y todo esto Y este soy yo ¡Konichiwa! ¿Acaso a mi Rodríguez no es un super bombón? ¿Hola guapa? ¡Chuchara chuchacha! ¡Woohoo! Amiguitos, todo esto es mi closet Porque ahí está mi cuarto Y la puerta del closet más amenas es este espejote En este lado queda el baño Mi espacio es este, amiguitos ¡Lip! ¡Ah! Casi rompo el espejo Este será mi espacio por un día completo Pero no importa porque yo Todo lo puedo lograr Sí Sí Lo primero que vamos a hacer es que ¡Bum! ¿Ven este mechero? Parezco un científico loco Como el Dr. Heinz Dufenschmiertz ¡Ya tengo muchísimo pelo! ¿Por qué no me lo he podido cortar hace como 2 meses, 13 días, 22 horas y 15 segundos? ¿Pero quién lleva las cuentas? Yo Me voy a cortar el pelo yo solo No sé cómo hacer esto Casi me corto el callo Esto estuvo a punto de salir mal Los primeros 16 segundos Hay que en un pedacito de papel Sin mente como el de mente ¡No! A la de Dios ¡Brúmeme! Miren Ya me corté un pedazote ¿Y cómo quedó? ¡Ah! No se ve tan mal ¿Cierto? ¡Sigamos! ¡Jesús de Veracruz! ¡Esto está quedando genial! ¡Claro que sí! ¿Cómo de qué no? Esto fue lo que me corté Uy, mi pelo tiene el resto de horquilla Y así quedé Pensé que esto iba a ser un fracasando como siempre Pero no Esto fue un ganando como nunca Y ya me veo más bonito Creo Ok, mis chiquis triquis Llegó la hora de construir el cambuche El cambuche de a mí ¡Sí! ¡Yeah! Y otra vez tengo puestas las pantuflas de Marcianito Hagamos una promesa, Boba Todos los 24 horas que haga dentro de la casa Siempre voy a tener puestas estas pantuflitas ¿Ok? ¡Ok! Bolsa misteriosa A un lado, por favor Te pondré por aquí En esta puerta ¡Aleluya! ¡Aleluya! Todo lo que necesitamos para nuestro cambuche de hoy ¿Qué es casi lo mismo de la vez pasada? Una almohada Muchas cobijas ¡Asura! Aquí pondré el cambuche para dormir ¡Ah, oigan! Muchas personas creen que es un tapete satánico Y pues ¡No! Este tapete es de mi anime favorito Sakura Car Captor Cuando ya convirté la llave en el baculo Fin, no es satánico Por si andaban con el pendiente Poe, esponja haciendo como una gallina ¡Qué, qué, qué! Perdón Cobija emojis que uno de ustedes me regaló La prueba de la verdad Hoy estoy tan verde Saben que el verde es mi color favorito Esto está muy cómodo ¿Qué? ¿Dónde estoy? Esto está súper cómodo ¿De qué me estoy riendo? Cualquier momento es un buen momento para hacer fitness Mala idea Saluden chicos Vamos a ignorarlos hoy, ¿vale? ¡Bum! Ya son las 11.53 de la mañana Y muchísimos de ustedes en el video del baño Me comentaron Like si vieron que a mí tiene el celular en portugués Y pues, sim, hasta Siri está en portugués Hoy ¿Qué le digo? Le voy a decir cómo se llama esta canción Y voy a cantar abracadabra A ver si reconoce la canción con mi voz ¿Cómo se chama está cansado? Abracadabra Haz tu magia con una palabra Siento mucho No sé qué música es esa Obrigada Es un prazer Chao Hasta más tarde Esa Siri fue una tontiña Siri no reconoció mi voz Con mi canción Ni nada Y por eso niños y niñas No hay que usar tanto el autotune Como yo Siri Tantos momentos que vivimos juntos Para esto Ex amigos El celular está en portugués Porque estoy aprendiendo portugués Les voy a enseñar tres palabras Primera Obrigado O obrigada ¿Qué significa? Para los de poco portugués Obrigado es gracias para los hombres Y obrigada es gracias para las mujeres Sí, yo sé Es raro Espero que no estén dando mal mis primeras clases Ayuda Casi llegó a otra dimensión ¿Narnia? Otra Todo bem ¿Qué significa? Bien Todo bien Sim Todo bem No me juzguen Y Sim y now ¿Qué significa? Sí y no Sim Now Fin Chao muchachos Ya se quedaron las clases virtuales Bye envidiosas Soy el pie derecho de Ami Y ahora yo Me voy a quedar con este canal ¿Qué? ¿Qué dijiste pie? Te escuché Ay perdón Hasta bien no debían ver las peleas con mi pie Hello, hello, hello Ya es la 1 y 24 de la tarde Y en todo este tiempo estuve peleando con mi pie derecho ¿Verdad? Lo normal Y ya tengo un poquito Y por poquito me refiero a mucha Uy me pegué Hambre Antes de entrar al closet Pedí Comedy Vibrips Esto lo pedí como a las 7 y media de la mañana Así que 6 horas Ya han pasado 6 horas desde que lo pedí Güey Ya debe estar helado ¿Sabes cómo? No importa Pedí ¿Esto? Té verde con jengibre Mmm Yummy No sé Me pareció divertida la palabra jengibre Como que la palabra jengibre no es normal en la naturaleza Por eso lo pedí Ojalá no estés bien Unos nachos Pero eso es para la comida Y Sí Es un bowl de comida Y viene algo más El recibo del gas Este será mi almorce Vibrips Mmm ¿Qué es eso del centro? ¿Qué es esto? No se ve tan bien Ah es salsa Bien, 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 bien Delicious Esto no está tan cómodo como pensé Veré un capítulo de Victorios Sí Saben que soy nitrofanil Mmm Pero re rico Está re rico Estoy re rico Todo el mundo cierra la boca La amo Victorios Y yo soy de los que primero come todo lo que es de comer Así de masticar y así Y por último, cuando termino lo de comer Me tomo el jugo Soy el único, ¿no es cierto? Like si tú te tomas el jugo después de comer O like si tú te tomas el jugo mientras comes O like si tú te tomas el jugo primero y luego comes O like si tú ni siquiera tomas jugo Qué rara la palabra jengibre ¿Quién se lo habrá inventado? Uy, esto huele súper raro Con mi pitillo Que es reutilizable Se me refrescó la tráquea Vaya Sabe a Refrescante Limón Agua panela Y un poquito picante ¿Por? Pero me encanta Estoy muy lleno Se va a acabar la pila No puede ser Ya son las 6 y 10 de la noche Ya ni siquiera se ve Ya ¿Me veo? Aparece entre las sombras Ya se está oscureciendo, miren Ya se ve muy oscuro Ahora de prender la luz Ya no tengo nariz Qué divertido Ah, ya tengo otra vez nariz Boom Primera luzes prendidas Y ahora Estas Híjole Una persona que conozco hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años Me dio dos ideas La primera Pues como estoy encerrado aquí en el closet Combina ropa que nunca haya combinado A ver cómo se ve Pero se me ocurrió algo Para hacerlo más difícil Lo que voy a hacer es Cerrar mis ojiros Poner mi mano en cada lugar Lo que sea que coja mi mano con los ojos cerrados Me lo pongo a la final todo ¿Sí? Eso fue un sí Eso fue un sí, ¿cierto? Aquí guardo mis pantalones Jeans, pantalonetas, trajes de baño, sudaderas Y todo lo que uno se pone de la cintura para abajo Aquí Abajiro Las gorras Aquí Abajiro más Abajiro Los sacos de navidad Aquí las chaquetas Y aquí todas las camisetas Porque empezamos por Por lo que me voy a poner aquí abajo Esto A ver ¿Qué? Este es un traje de baño que se camufla con mi cuerpo Es del mismo color de esto Oh, coincidencia No lo creo Ahora la camiseta Una linda Listo Ahí está Oh Super sí, ¿no? Parece también una camiseta para ir a la piscina Una chaqueta Y Aquí La chaqueta de reptar Vamos Y hace como 38 años no me la pongo ¿Qué? Uy, yo no lo puedo creer Es la gorra de reptar Y la chaqueta de reptar Oigan, no, esperen Tengo que asimilar esto ¿Será que yo tengo un superpoder? ¿De que con los ojos cerrados Todo lo que toque rime Y haga juego? Si es así Aquí es donde así mi crush está viendo esto Se agarró la cara Ven Todo esto puesto se ve Así Y así me quedo el outfit completo Pose, pose, pose Eignaré mis patas de pollo A quien engaño Nunca combinaría todo esto Déjenme en los comentarios De 1 a 10 Que también se ve todo esto revuelto Ya hemos durado muchas horas Encerrado aquí en el closet Y No me han dado ganas de entrar al baño Y espero que no me den ganas Hasta las 8 de la mañana de mañana Juguemos otra vez esto mismo A ver qué combinación sale ahora Es lo que me pondré aquí Stop Un chin azul Stop Ok Ni siquiera sabía que tenía esta gorra Nunca la había visto en mi vida Stop Stop Es un blazer Cuando me pongo esto Parezco un vendedor de Sara Stop Stop Ah La camiseta de mi banda favorita Que ellos me la habían autografiado Cuando fue a su concierto Y la ven autografiada No ¿Por? Porque yo soy muy torpe Echa lavarropa Entre esas Esta camiseta Esta camiseta Nunca 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 Tenía que lavarla Fallé Y se aborró todo Excepto una Aquí más o menos sobrevivió una Voy a pasar de esto A esto Así Miren como se ve todo lo que agarramos Tun 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 Ay Odio como me veo Es que esta gorra me hace ver más feo de lo que soy Nunca me vestiría así para nada Oh sí A mí el heladero Es un niñito feliz y flaquito Vive en su closet de ropa Por 24 horas Y grabando videitos Era mentira Pero es verdad Y lo segundo que me hizo esa persona Es que me cambiara como si fuera una fecha especial Entonces Un disfraz de Halloween Entraré en personaje a ver si adivinan Hola Uhu Uhu ¿Quién soy? ¿Cuál es mi disfraz? Jesus Christ Y si todavía no saben Hola Soy Dagoberto El fan número uno de AM Y el más feliz Uhu Uhu El disfraz de Dagoberto Nuestro fan número uno Que ya no aparece Este es el outfit Y es la ropa real Es la que él se ponía Si huele a Dagoberto Huele a limón Que raro Como este es mi outfit de Halloween Mua Mi disfraz de Dagoberto Uhu Uhu Halloween es terrorífico Y me encanta Es mi época favorita del año Hay un mito que dice Que si uno dice Al frente del espejo Tres veces A mi emo Aparece a mi emo De 14 años Lo intentamos Amiguitos No hagan esto en casa ¿O sí? A mi emo A mi emo A mi emo Ah solo se apagó la luz No pasó No Boo Oh mi ojo Si soy el ami de 14 años Funcionó la invocación Sabes Como Oh mi ojo Sin despertar Ni bajar De esta estrella fugaz Oigan En mi closet todavía guardo ropa Así 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 A mi el emo bonito Yo soy así Así Yo porque era así Me amo Voy a llamar a mi mamá A ver como reacciona Así Hola mami Hola papi ¿Qué más? Bien mi amor ¿Y tú? Bien Mírame Por Dios Acabo de tener un déjà vu Un déjà vu Como cuando Amara tenía 5 años Y tú eras casete Casete y sus muequitas Ami ¿Qué te pasó? Papi Volviste a ser pequeño Creo que tu cara nunca ha cambiado ¿Sabes? Te ves igual de chiquito De 14 años ¿En serio? Si papi Tu cara es igual Siéntete feliz Porque nunca vas a envejecer Te ves igual Gracias Peter Pan Y yo Bueno mi amor Te amo Chao mami Te amo Yo en el factor X Ya no quiero verme más así Bueno Lo que medio alcanzo a ver con este ojo Creo que por esto Medio astigmatismo Aunque creo que mi mamá tiene razón Creo que mi cara se ve igual No envejezco Quiero volver a ser yo Así que despídanse de a mi emo Chao Volví Mejores amigos ¿Se acuerdan que en el video del baño Escribí varios nombres de terrícolas VIP En la pared? Pues hoy voy a escribir también muchísimos nombres de terrícolas VIP Pero Chin En el espejo Pero más tarde Acuérdense que si quieren ser terrícolas VIP Solamente le tienen que dar click En el botoncito abajo que dice Boom Unirse Tiene un costo Pero muy pequeño Y ya Estoy triste Solo Con mi soledad Un poquito de soroche Terrícolas de la March 18 de mayo Mi cumpleaños Cuarentena En el closet voy a hacer mi propia fiesta de no cumpleaños Si Prepárense No ¿Será que ya me está dando esa cosa llamada claustrofobia? Claustrofobia Si me estás escuchando y estás acá Vete Para hacer la fiesta de no cumpleaños necesitamos Esta cajibirip Acuérdense que fui recreador de fiestas infantiles Durante dos años Tenemos Bombas Check Serpentinas de colores Check Un bigote de color naranja Check Y no puede faltar Un gorrito de cumpleaños Este es de Mickey Esto ¿Qué es? El inflabombas 3000 Tengo que conectarlo Menos mal acá hay un enchufe cerquita Listo El problema de esta cosa es que hace mucho ruido Y ya saben que los vecinos de abajo me odian Entonces si empiezo a hacer mucho mucho ruido con esto Van a empezar a llamar y todo No es increíble Me van a regañar Voy a inflar atrás Que los vecinos que me odian no me regañen No que son tus ruidos ya esta tarde Es que miren Ya son las 8 y 29 de la noche Ya llevamos muchísimo tiempo acá Voy a decorar todo esto Y ya les muestro Vaya 9 y 52 de la noche Si le digo Si le digo Los vecinos de abajo nos llamaron a quejarse Así quedo Armar una fiesta de no cumpleaños En un closet Wait What? Pensé que no iba a ser posible Pero me equivoqué Me equivoqué Si lo logré Que más me hace falta para la fiestuqui Fácil El gorrito Aunque estos gorros siempre se me ven super mal Miren No me cancelen Me veo hediondo Siento que puedo hacer algo mejor con esto Así Sipi O nopo Me gusta Y por qué no Por qué no Había traído Había traído Esto Un mini ponquecito Me siento estafado Estafauricio ¿Otra vez? Supuestamente aquí tenía que traer una cucharita bebé Para poderla sacar y comernos el ponquecito Pero No hay nada No importa Acá yo tengo otra Pónganse una cuchara así en la cara Y se les deforma la cara Ahora sí ¿Por qué la cara tan larga a mí? No 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 por favor Piu Velitas de cumpleaños Y aquí tenemos unas municiones para más tarde Un brownie Es pichado con grietas y roto Tiembla mis pastelitos Tiembla Mentira no es la amiga Te ami Ah Que cookie Está bien koshi Kawaii Y ahora ¿Cómo prendo las velas? ¿Cómo las enciendo? Necesito fuego para prender las velas Ay no ¿Por qué? ¿Por qué? No tengo un briquet para Ni nada Y si le echo sal No Y sal sabe que es No ¿Con qué puedo ocasionar fuego? La laca para el pelo con fuego Hace más fuego Pero ¿y dónde sacó el primer fuego? Ay no Aquí lo único que está en llamas Soy yo Hay que me enteras Y eso no funciona Ya saben que yo soy de mi mala suerte Rodríguez Paz cagaza Amiguitos No importa que haya cumpleaños en cuarentena Igual La estoy pasando increíble La estamos pasando Bueno Eh Feliz no cumpleaños amisito Gracias mejor amigo ami Au Au Me quemé Deseo que todos sus deseos se hagan realidad Mordida Mordida ¿Qué? No Yo voy a morder pero ustedes no me vayan a aplastar la cabeza ¿Listo? No vayan a hacer eso ahí voy Cuidadito ahí ¿no? Te estoy viendo Le dije Soy tan perdedor De verdad Chupete ¿Qué es esto? ¿Un regalo? No te pases Ana Karen Mi amigo imaginario me va a caer un regalo Blonis Blonin O yo Blonitunin Noriega Es esta cosa Esto parece una crema de dientes de colores No miren Red Rojo Y esto Un pitillo Donde están las instrucciones aquí atrás Y yo ya las rompí Destapar la crema de dientes de colores Y con esto se abre un huequito ahí Ya Se está saliendo ¿no? Lo encholocamos Así tiene que quedar enroscado Tengo que soplar la crema dental roja Y va a salir No sé ¿Un glow? ¿Esto qué es? Es como si fuera slime inflable Una vez más Miren Acabo de hacer ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Eso está muy increíble? ¿Es slime inflable? ¿Esto es legal? Vamos a destruirlo A ver cómo se ve? La siguiente figura que salga Va a describir mi futuro amoroso Ya entendí Entendí perfectamente Este regalo estuvo Fantástico Y ahora tengo esto Un helado Ahora sí Que comienza la fiesta Toda mi ropa quedó llena de jabón El anfitrión de la fiesta de no cumpleaños es El señor cara de papa Hola señor cara de papa Tan chistoso No entendí nada Baila Esa letra me inspiró Si yo le grito Se desarma Para sacar toda mi furia Este es mi juguete de Toy Story favorito Bueno ya basta Si este video tiene más de 200 mil likes Hago un video 24 horas encerrado en el cuarto de Toy Story Está en sus manos si lo hacemos O no Denle like Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo Tenemos esta plancha Care plancha Yo les voy a mostrar lo que venía en esta bolsa secreta Desde por la mañana Unas pechugas Para hacer en esta plancha Dos pechugas Y papas para fritar No estoy seguro si estas papas se pueden poner encima de la plancha Y quedan Obviamente no van a quedar fritas Pero de pronto quedan no fritas Voy a experimentar Dios mío Esto ya está descongelado Obvio Pero antes Gel antibacterial Por su pollo Un poquito Listo Tratan de desinfectarse sus manos lo más que puedan Tengo muchos nervios de hacer esto Llegó la hora de cocinar en el piso Necesitamos echar Esta cosa llamada Pam Ay creo que le eché mucho Porque ahí se está empezando a ver negro Que asco Conectamos esto Espero que no se explote Terricolandia Poder conectar eso ahí Yo prendí el bombillito ¿Y cuánto tiempo esperó? ¿Será que ya? Pechuguita No me vayas a decepcionar Oh my gosh ¿Y la otra? ¡Qué cookie! En toda fiesta no cumpleaños siempre hay pollo Pollito con papa, papa Y pongamos una papa a ver si las papas funcionan Ojalá sí Porque tengo mucha hambre ¿Escuchan cómo suena? Está titilando ¡Miren! ¡Lo estoy súper logrando! Estamos cocinando en un closet Después de esto no hay límites El límite es el cielo Sigo insistiendo Masterchef Llámame Está saliendo humo y todo Menos mal El espacio es abierto Vamos a acomodarle la vuelta Así ¿Qué? No puedo creerlo Está funcionando este experimento Chef C ¿Qué? 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 Oh my God This is so beautiful ¿Qué? ¡Ah! No me salpicó Ego en la mano Ya, ya, ya Sabe sabroso Ya está saliendo mucho humo ¡No! Se activó la alarma de incendios del techo Y va a empezar a salir mucha agua No, yo tengo que apagar esto ya Ah, no Es cierto que yo no tengo eso Lo que fue Fue En este platito ¡Ah! Guacalafón Tenía dos pelitos De los que me corté esta mañana Primera Uf Muy espectacular Segunda pechuga Dejaremos algunas papitas Yo ya estoy muy en común Ya quiero salir de acá Sal Azúcar Flores Y muchos colores Ah, ya, mucho ¿O no? ¡Ah! ¡Pum! Llegó la hora de la verdad ¡Ah! Así se ve la pechuga No lo puedo creer Esto quedó mejor de lo que imaginé Me siento muy ardilloso de mí mismo Viva yo La papa De esta sí no estoy seguro de nada No sabe tan rico como cuando una las frita Pero tampoco sabe tan mal Sabe un poquito crudo Pero no tan crudo Me las voy a comer igual Me comí las pechugas Deli Me comí todas las papas Deli No saben tan crudo como la primera Y me comí algunas de estas Una y seis de la mañana Ya me siento un poquito cansado Voy a sacar todas las bombas Porque me da miedo dormir con las bombas Por allá Sayunara Chaito Hasta lasaña Ya tengo mucho sueñito Ya no hay fiesta Se acabó Así que voy a pasar de esto A esto Soy Stitch Y antes de irme a dormir Me voy a poner esta cosa Que he todo guardado hace muchísimo tiempo Cocktail Recipe Mask Pitch Crush Dice algo del pitch Dice algo del pitch Del crush Una de esas mascarillas asiáticas Para sentir la piel suave Sedosa Y hermosa Pegostioso Como gelatinoso Todo lo terminado en oso 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 Me... ¿Cómo se dice dicho? Oso Oso Eso es mentira Huele a jugo de duras ¿No? Huele a jugo de duras ¿No? Huele a jugo de duras A ver Es como tomar gaseosa de mora ¿Existe la gaseosa de mora? Déjenme en los comentarios Si en su país Existe la gaseosa de mora Creo que aquí en Colombia No Me voy a quitar esto A ver si me veo Como saqué From a Nick Jonas O algo así ¿Qué? Hola Yo sé Me confundiste con Sean Mendes ¿Verdad? Creo que me veo más bonito O solo es mi imaginación Por fin Llegó la hora de dormir Mi celular lo puse ahí Para que pueda grabar Toda la noche Mientras duermo y así Acá en el closet Si es imposible Que aparezcan fantasmas ¿Verdad? Puse aquí el reloj Para que se vea ahí Voy a dejar una luz prendida Porque ya saben que me da miedo Mejor esta Apaguémosla también Y solo quedaría Esa de ahí Ojalá el celular no se caiga Me voy a quitar eso Está haciendo mucho calor Me estoy asando Ya me voy a dormir Mejores amigos Y mañana cuando me despierte Escribo en el espejo Los nombres Nos vemos en unas horas Bye En vídeo estás Cha niño Son las 7 y 47 de la mañana Nos falta casi una hora No puede ser esto No puede Acaba de tener una de las peores Noches de mi vida Estoy súper incómodo Las piernas me duelen muchísimo No sé por qué Ahí estaba el celular Ya lo cogí No sé si es el que encerrano A ver Ahí está No sé dónde se me ve Como la cara de que cojo el celular Fue porque estiré la pierna Le pegué al espejo Y pum Sin culpa El celular se cayó Y cuando se cayó Yo escuché No, entonces me desperté Y entre mis sueños Yo cogí el celular Y lo puse Y yo dije ¿Cómo qué de esto? No he descansado para nada bien Desvelado Esa es la palabra Mis piernuquis Qué noche tan horrible Ahí está la cama A 11 centímetros de distancia Pero pues No me he salido de este espaciecito Llegó la hora de Escribir en el espejo Los nombres de los terrícolas Marcadores Vamos a hacerlo Hoy sí son muchos más Que la vez pasada Uy Sí Ustedes fueron los que comentaron El post de comunidad Grachi Jessica Morán Felipe Terrico La Chile Felipe Carita Crack La Patata Gamer XD Melanie Sonny Daniela Rangel Xtremer 299 BBO Josefa y Emiliano Chile Copia Po Luquita Sosa Sebastián Pat Lolo Mono Antonia Mena Delfina Cebedo Matías Hernández Benja Gamer 131 Dani Good Color Ninja 13 Oh My God Y Karina Moreno Ya saben que si quieren que les empiece saludos en un próximo video Solamente tienen que darle click abajito Unirse Y ya Vamos a dominar juntos el mundo con zanahorias Mua Los Amis Son 8 y 45 de la mañana Sí Oficialmente acabamos de durar 24 horas En un closet Lo logramos Rompió el closet No ¿Por qué termino esto así? Rompió el palo Uy no ¿Por qué soy tan de malas? Un segundo antes de terminar el video ¿Se me rompe el palo? Típico Un aplauso Y una cosa más Valoren muchísimo que tienen una cama Donde pueden dormir y descansar Que por muy mínimo y bobo que parezca No más tener una cama donde poder dormir Es un privilegio que todos debemos valorar Porque hay muchas personas que lamentablemente No pueden tener muchas de las cosas Que tú o yo tenemos Valoremos cada cosa que tengamos Por más mínimo que parezca Dormir en el piso es muy feo Yo soy Ami Rodríguez Y nada se les olvide Suscribirse abajo en los pantalones O serán Un huevo podrido Y si no se suscriben Pues no voy a poder escribir sus nombres Oh my god lo dije Lo publiqué Yo de ti me suscribiría Por si las moscas Dale muchos like a este video Si les gustaría que hiciera otro 24 horas En alguna parte de mi casa O sea Terricolandia Y si no También like 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 Y seguirme en todas mis redes sociales Amiguitos Que me pueden encontrar Como Ami Rodríguez Con doble Z al final En Facebook Twitter Instagram TikTok Y Spotify Igualmente les dejo Todos los links de mis redes sociales Ya saben donde En la cajita de abajo Y ya Hasta la próxima Terricolas Y disculpen los errores Trabajo para la diversión Nunca conoceré Alguien como tú Solo eres tú Una klpez dein erte Gracias.